Euroinmobiliaria presenta sus proyectos Europlaza. Edificio Parque Capital, ubicado a pasos del hermoso Parque Almagro y de la estación Metromoneda, cuenta con departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, en un proyecto dotado de estándares de calidad y seguridad sin igual. Piscinas, gimnasio equipado, salón multiuso, central de lavandería y áreas verdes exclusivas son solo algunas de las ventajas de Parque Capital. Visítanos y vive los detalles. Todos los proyectos cuentan con el subsidio de renovación urbana y asesoría integral sin costo. Euroinmobiliaria. En el centro de tu vida.